Gracias, señor Presidente. Patentar lo que le pedimos a las empresas, a las universidades, que entiendan la importancia de la cultura de la innovación y para poder realmente tener un sistema que se retroalimente y que tengamos cada vez más científicos y desarrolladores, es necesario que aprendamos a patentar y ahí también necesitamos que las empresas apoyen y ayuden a jóvenes para que puedan patentar sus inventos. Es muy importante las diferentes declaraciones y los documentos de la Fundación Sales, por ejemplo, que destacan esto. Por ejemplo, sepamos que el índice de propiedad intelectual mundial establece que Argentina ocupa el puesto 46 de 50. Si nosotros no logramos aumentar el índice de patentamiento de las invenciones nuestras, nunca vamos a ser un país desarrollado. Por eso es muy importante que logremos superar por lo menos más de un 1% del PBI dedicado a la innovación y tecnología. Espero que muchas de las universidades y también de las empresas privadas entiendan que debemos, vuelvo a repetir, cuidar nuestra tecnología y entender que el patentamiento es la vía para que nosotros podamos desarrollarnos como nos merecemos. Gracias, señora diputada.